Buenas tardes, nos encontramos aquí en lo que es Sinaloa de Leiva, municipio. Estamos dando el seguimiento que comprende el proyecto del desarrollo de la red Cubino-Carne en la etapa de encuestas. Hemos visitado aproximadamente a tres comunidades, Buenavista y procedemos a aplicar las demás encuestas. Llevamos dos encuestas, hemos visitado Agua Blanca, hemos visitado Buenavista y nos regimos este premio. ¡Vamos! Vamos a ir a ver el siguiente, Marcelino Román, nuestro compañero de viaje. ¡Ah! ¡Viva! ¡Viva!